en la mañana informativa aquí en cinco días televisión hablando justamente con los protagonistas permitiéndonos ustedes ser su compañía informativa como les mencionamos siempre todas las mañanas eh ya estamos en comunicación con don Miguel Bazán él es presidente de la eh CODIPAC y vamos a hablar sobre el tema del precio del combustible ya que ha llegado justamente una información al respecto sobre esta situación y muy expectante porque nosotros todos los días vamos repasando los commodities y vamos justamente viendo cómo está el precio del petróleo eh y que ya ha bajado la barrera de los cien dólares el barril ahora de todas maneras eso podría impactar incluso ya la semana pasada había algunas noticias de que en agosto se podría dar el eh la disminución del precio del combustible por eso queremos hablar con los protagonistas y ver un poco cómo está la situación real al respecto de don Miguel muchas gracias por su tiempo con nosotros buen día buen día buen día buen día a la audiencia qué tal cómo están bueno la noticia es que por ahora no se reduce el precio de los combustibles ese fue el titular se mantiene de esta manera si si eh se mantiene de esta manera el precio del petróleo si bien bajó eh hoy por hoy está en noventa y nueve y pico eh dólares el barril el WTI que es el que digamos más nos eh nos afecta eh y y está de vuelta con tendencia a la suba verdad o sea está de vuelta con tendencia a lo las flechas para arriba así que estamos expectante a ver qué va a pasar bueno don Miguel para que la audiencia también que está en sintonía con nosotros sepa es el presidente de la cámara de distribuidoras paraguayas de combustible secretario ok muy bien porque acá justamente la nota que tengo en mesa dice presidente bueno secretario eh y al respecto sobre ese tema también que estamos mencionando porque hay como una suerte de no sé si sensación errónea pero cada vez que vemos la noticia de que el precio del crudo en barril baja de los cien dólares es como que nos ponemos todos muy contentos porque pensamos que de forma directa va a bajar el combustible y no es tan así no 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 es tan así realmente eh el precio tiene que bajar eh tiene que estar por debajo de los noventa dólares para eh hablar de una de una posible baja de precio y sostenido cuánto tiempo más o menos más o menos y sostenido y por lo menos 30 días a partir de ahí entonces se puede pensar en la reducción claro porque nuestras compras son normalmente eh entre 30 y 45 días anteriores a la fecha ahora lo que yo estoy recibiendo ahora eh lo compré hace 45 días entonces este tenemos que tener ese ese plazo ahora ahora bien porque se plantea la posibilidad de la reducción entonces en realidad no sé la reducción se puede dar si es que si es que este eh el precio a ver eh vamos a diferenciar una una cosa es el precio del crudo y otra cosa es el precio de los eh de los productos terminados ¿verdad? Tanto el gasoil como la gasolina eh muchas veces el precio del crudo también no eh no 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 tiene los los suficientes ingredientes ingredientes como para eh 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 afectar exactamente igual al a los commodities eh de gasolina y y diésel por ejemplo el diésel está escaseando en el mundo porque eh sobre todo la la comunidad europea está necesitando eh mucho más diésel en este momento por las restricciones que está poniendo Rusia a sus productos que envía a a la Unión Europea entonces el diésel tiene un comportamiento un poco eh diferente a lo que sería simplemente el crudo por otro lado eh ahora estamos en el verano europeo cuanto más nos acerquemos hacia el invierno europeo el diésel va a ser más apreciado en esos lugares por la necesidad del de del calentamiento de los de de las estufas y compañía es decir eh van a necesitar más más diésel para calentar sus ah sus sus hogares entonces este va a ser un poco eh complicado este este año ahora bien ahora nos toca a nosotros y veo que este fin de semana eh varios emblemas han tenido campañas con menos trescientos menos cuatrocientos guaraníes entendiendo esto que ha sido también un efecto importante para dinamizar la compra del combustible y para que la gente pueda no sé si llenar el tanque pero por lo menos darle un poquitito más de alegría a a cada uno de los vehículos eh por qué se dio eso cómo que se puede hacer estas activaciones don Miguel bueno esa es esa es la 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 competencia verdad como te dije el el en las naftas eh tal vez se puedan hacer ese tipo de eh puntualmente ese tipo de acciones por uno dos días tres días eh pero en el diésel es más complicado en el en este momento es más complicado porque este como le dije la situación del diésel es es un poco diferente pero es es la competencia verdad es la competencia la gente trata de no las empresas tratan de no perder market share y y bueno y tratan de 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 hacer acciones que 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 le puedan eh justificar digamos eh un un market share mejor eh bueno y también entendiendo un poco la relación el capítulo con Petropar eh cómo está eh esta relación bueno con Petropar eh siempre estamos estamos tratando de 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 coincidir de estar en comunicación para que bueno sobre todo en esta época electoral eh trate de no de de no este tener tantos precios políticos ¿Verdad? Eh por debajo de los costos esa es un poco la la idea eh pero en general tenemos buenas relaciones con Petroparri eh don Miguel eh por último eh la proyección entonces eh estamos eh terminando julio ya estamos en la segunda quincena estamos a pocos días del veinte ya estamos en el tobogán eh de finalización de este mes nos queda agosto septiembre para terminar este trimestre luego se vienen ya las cuestiones de fin de año las proyecciones cómo van ustedes cómo creen que esto va a continuar bueno eh aparentemente va a continuar así como está eh como le dije de vuelta están los las flechas para arriba así que estamos expectantes a ver qué pasa en principio los precios eh el precio del gasoil eh está muy apretado eh está sin margen prácticamente así que veremos qué pasa ojalá eh vuelvan las flechas para abajo pero en este momento eh la tendencia es al sistema le agradezco mucho Miguel gracias por su tiempo con nosotros nosotros con esto vamos a la pausa a la vuelta de la pausa seguimos con más informaciones aquí en nuestro rotativo 5D San Juan San Juan ar